Pero todo mundo arriba, que es la última. Esta la conoce, ¿verdad? Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, con el rostro cansado, de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, dos abiertos, sin correr, mirar. ¿Dónde vas a morir? Mejor que a vos te dé la gana, y ve nias cantongear, a las tres de la mañana. Y después me cuentas, si seguir, alimentando peras, O si pudo por fin el canto de tus penas matar A ver esas parras A poca Está cansado el gamillero A poca Está cansado el gamillero A ver quién es Me acompaña Ayer te vi Con el rostro cansado de tanto llorar Una fuerte Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con los ojos abiertos Sin poder mirar No te vas a morir Porque a vos te ve las ganas Y venía a cantondear A las tres de la mañana Y después Y después Me contás Si seguís Alimentando Ayer te vi O si pudo por fin el canto de tus penas matar A ver ese grito de locura Ayer te vi Pero Claro No te vas a morir No te vas a morir No te vas a morir Gracias 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 Gracias